¡Yepa! ¿Qué pasa gente? Yo soy Lolito y estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale. En el vídeo de hoy os traigo una partidita que me hice en el directo que hice ayer en Twitch. Yo creo que quedó bastante, bastante guay y divertida y por eso os la traigo. Os recuerdo que hago directo todos los días desde las 5 de la tarde hora española hasta las 8 y media de la noche. Y espero que os paséis todo por allí, chavales. Como siempre tenéis el enlace hacia mi canal de Twitch en la descripción de este vídeo. No me voy a enrollar mucho más, aquí os dejo con el vídeo y espero que lo disfrutéis. ¡Let's go, bitches! Me arrepentí, ¿verdad? Sí, efectivamente me voy a arrepentir. Debería haber caído en la casa, que no había nadie, tío. Pero bueno. Tengo mi 4 azul, eso está bien. Tengo un vídeo, ¿qué? Tengo un vídeo, ¿qué? Se está curando Se está curando Está bajando esto Dos escudos, madre mía Dos escudos y tenía escudo el tío Porque cuando le he disparado le he quitado escudo también Que ha salido el daño en azul O sea que el tío se ha encontrado del tirón aquí En esta casa, tres escudos Madre mía Tres escudetes Sin suerte He escuchado romperse algo No Sí Molaría un taco, tío Que si yo le apunto a alguien en la cabeza Estando parado Que le dé el tiro en la cabeza, tío Molaría un montonazo, de verdad Ya no digo yo que den todos los tiros donde yo apunte Porque eso sería yo creo que muy chitada en este juego Estaría muy chitado Pero por lo menos los primeros tiros, sí, tío Los primeros tiros, si yo apunto un sitio Que dé en ese sitio Si no es que es una tontería la verdad ¿Qué es lo de dónde? Tío, desde aquí atrás, ¿verdad? Tío, alguien escondido, tío No sé de dónde ha sido eso, realmente Sí, pero donde estaba el otro era Por aquí Vale, acabo de ver alguno allí Pero yo no sé si ese es el que me ha disparado Yo no tengo ni idea si ese es el que me ha disparado Pero vamos a ir a buscarlo Tiene que estar por aquí, ahí está ¿Este será el que me ha disparado? Me han disparado con una escopeta, creo, ¿no? Creo que sí Así que es muy posible Creo que sí Que había sido ese Muy buenas, Eze No Ay, la ratilla esta Había sido este Porque uno de los tiros había sido un hendipazo Qué hijo de Perkin Estaba esperándome pa' pillarme desprevenido O sea, me podía haber salido Y me podía haber matado, creo yo Pues no, el tío espera ahí Por si paso de largo Y pillarme de espalda ¿Sabes? Méteme de frente, hombre Que no te dé miedo Buenas, mochito Buenas, se has fli Se has fly Aquí ahora termina el directo A la hora de siempre A las ocho y media Hora española Oh, dos, dos vendas solo Vaya mierda, ¿no? Proben algo, es algo Vamos a hacer allí Buenas, llegales Méteme de frente, he dicho No métemela de frente O sí Da igual Lo siento, amigo Me ha dolido más a mí que a ti Paso de... De vendas, la verdad Y yo creo que deberían de cambiar el sonido también, ¿eh? Deberían de poner que el sonido se escuche desde más lejos Eso molaría un montón En plan... Porque ahora mismo pega un tiro a alguien Y para yo escucharlo tiene que estar muy cerca mía realmente, ¿sabes? ¿Vale? Se va a subir y se ha caído Va a volver a subir, imagino Madre mía Ah, muy bien Sin munición Ja, ja Molaría que se pudiese escuchar a más rango ¿Sabes? Eso molaría un montón, la verdad Voy a lutear a este ¿Este a quién le ha disparado? Este le ha disparado a alguien con la pistola, ¿verdad? O ha sido a mí, pero no me ha dado Sí, una paranoia eso No sé si el tío me ha disparado a mí, pero no me ha dado O le ha disparado a otro Porque estaba disparando para el lado Estaba corriendo para el lado No tengo ni idea Sigo sin balas, tío No hay puta mierda Necesito encontrar balas, sí o sí Tengo todo recargado Menos el AMI-4 Tengo bastante maderita Y algo de piedra No tengo muchas piedras tampoco Pero bueno, yo creo que me da Para PVP-AL Me da A ver, me voy a meter en esta caballa Creo que aquí respawné a caja de balas A ver si no lo han luteado No No hay Y está luteado también Anyway Ah, he disparado y se está moviendo para la izquierda Tío Me quedé que estaba quieto Ahora sí Pienes que estaba peleando con alguien de la casa esta Vamos a ver si no lo han hecho ahí Van en ocho Y se estáis luteado No se estáis luteado Voy a cruzar el lago Vale Lo he visto Está en el tejado Justo Ahí está Voy a cruzar por el lago Más que nada para lutear a este Que tiene SCAR Y seguramente tenga balitas para mí Que me vienen muy bien Y también voy a intentar lutear El de la casa esta Mira, hay más loot ahí Así que mejor todavía Lo malo es que tiene menos cohetes esto Pero bueno Vale 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 Vale, pues Esto no está en zona Así que aquí no va a haber gente O no debería de haber gente Pero claro Gente rotando hay What the fuck Voy a lutear a este Además SC tiene que venir hacia aquí Ese no está un poco en esta zona Supongo que va a ir más hacia allí Lógicamente Pero bueno Voy a ir a buscarla ahora Vámonos hacia esta parte de aquí Bueno, pero más o menos rápido Porque al final me pilla el gas Ojo Vale, creo que me da tiempo Creo que me da tiempo Está el tío ahí delante ya Mierda, tío Mierda, tío Tira granada Tira granada La he cagado un poquito aquí Este PvE Pero bueno He ganado el PvE Que es lo importante Pero la he cagado bastante Podría haber muerto Me ha enchufado un botiquín ya del tirón ¿Le ha agradecido el suba o la choiva? Creo que no, ¿verdad? Esto está poca vida Yo tenía que echar poca vida Si o si Porque acaba de salir el gas Además, muy tarde Chavales, muchísimo amor de bueno De que tú no sabes Mocache mayúsqueda de cha Para un la choiva Un la choiva, tío Mil gracias por suscribirte Por resuscribirte Por mantenerte en el comando De eso durante Siete putos meses Un buen suqueo para ti Muchísimas gracias Por todo el apoyo, tío Se agradece un montonazo Mucho amor para un la choiva, chavales Sí, el francotirador Es morado Pero es semiautomático Y prefiero el de cerrojo Por eso no lo he pillado No, hombre Quería que se iba a meter Hacia la esquina, tío Quería que se iba a meter Hacia la esquina Vaya, mía Tengo que tener cuidado Con este porque No tengo escudo Qué susto me ha dado ¿Sabes? Yo me quería que el tío No me iba a asomar así Pero bueno Me ha asomado Y se la ha llevado Por lo menos Eso está bien Pinche pendejo Vale Pues a ver Donde están los que quedan ¿No? Ojito Porque estoy sin escudo Y un francazo leve Me mata Y seguro que hay gente Vale Hay gente por ahí peleándose Yo supongo que estarán en la montaña Y aquí en las casitas Seguro que queda gente Vale Si está en la montaña Pegándole a alguien Que está ahí abajo Hay que tener cuidadito Voy a ir a por este del tirón No, no le he dado, tío He disparado ese vasoca Ese vasoca Es fatal, la verdad Pero bueno Y con el que se estaba disparando Este no tengo ni idea Dónde está Pero necesitaría Ese arma otro botiquín, tío Y solamente me queda uno Pero bueno Me lo he hecho, eh Me da igual la vida Me lo he hecho No quiero morir De solo un headshot Este lleva vendas Por lo menos No lleva ni vendas El puto tieso Está en el árbol Tío, encima, creo ¿No? Mira, creo que Que se va a caer De encima del árbol No, estará en el cambio Rosalte, ¿no? Ah, ese árbol Ese árbol Es que lo escuchaba justo Encima, ¿sabes? Y no, es que había otro árbol Justo detrás Además que quedan dos ya A ver, ¿ahí qué hay para mí? Ahí no hay una puta mierda Vale, por ahora no veo al otro Por ningún lado Y tengo... Ah, mira, ahí está Vale, ya sabemos dónde están los dos Hay uno ahí Y otro allí Hay que tener cuidado Vuelvo a repetir Que no tenemos escudo, tío Y tienen que venir Hacia nosotros En teoría Tienen que venir Hacia nosotros No estoy del todo Bien posicionado No estoy para nada Bien posicionado Voy a avanzar por aquí Espero que no me pille malamente Ninguno de los dos Este supongo Que se habrá hecho el chiringuito ahí Y se habrá quedado ahí Imagino, ¿no? Sí Y ahí le está rusheando el otro Están los dos cerca, ¿eh? Así que es muy posible Que se maten entre ellos A no ser que se haya movido este Y este aquí es lo mío O algo Vale, ahí se están matando ya Ahí se han matado Vale, pues nada más Que queda uno Y nos han salido Dos escudos, ¿eh? No solo uno Nos han salido dos escudos Eso es amazing Para esta final Es amazing El tío estará por detrás De esta casa Está claro Yo no quiero gastar tampoco Muchos cohetes Pero bueno Voy a disparar unos cuantos A ver si gano un poquito De visión Pero obviamente No voy a gastar mucho En más tampoco Tengo un montón de balas Eso sí Que no sé dónde está el tío, ¿eh? Espero que no me salga ahí Desde el otro lado No debe... Vale, está el tío arriba Lo he visto, creo, saltando arriba, ¿verdad? Creo que sí Creo que lo he visto ahí arriba Estará en el tejado Lo he visto irse Hacia esa punta Así que el tío Estará en el Tejado este, imagina Eh, me ha disparado Desde el tejado justo Desde el tejado justo Me da headshot Y me mata igualmente ¿No es escudo en un drop? ¿Eso se puede? Claro, tío Me ha quitado un poquito de tejado Vale, el tío se mueve hacia allí Uh, está a punto de darme el cabrón Vale, me voy a mover hacia zona segura Que no lo estoy ahora mismo Vale, esta es la que salta hacia delante ¿Verdad o no? Esta trampa que llevo Es la que salta hacia delante ¿Me lo podéis confirmar? Por favor, ¿se vale? Eh, hijo de puta, ¿sabes? No me había dado cuenta Estoy empanado, tío ¿Sí, verdad? Vale, vale Eh, cuidadito, corrió Mierda, eso Este no lo quiero Está el tío allí justo Vale, me la voy a jugar mucho con esto, chavales Pero mucho, mucho, mucho Pero bueno Vamos allá Vale, nada Que he intentado hacer una cosa Que para ver si se podía Pero Para mí que no Bien Tío, qué bien Nada, nada, nada No quería saltar y matarlo con la trampa Que he intentado ver Para ver cómo iba el tema De la velocidad de la trampa Porque digo, a ver si Y si le lanzo un cohete Salto en la trampa Y me intento subir a la calabaza Y me intento subir a la calabaza Pero qué va, eso es una locura Es una locura He estado cerquita de subirme Capa Que va, que va, que va Eso es muy, muy locura Pero bueno ¿Qué? ¿Os ha molado o qué? La idea que he tenido esto al final de la partida La verdad que era una auténtica locura Sinceramente Pero Quería intentarlo Ustedes ya saben que yo sueño alto, chavales Pero no es posible No es posible Ya lo intenté varias veces ayer en el directo Y no es posible eso de Saltar en... Desde el trampolín Y subirse al cohete Porque el trampolín te lanza más lento De lo que viaja el cohete Así que no es posible Eso hay que hacerlo Siempre en partida de dúo o de squad Voy a intentar hacer esto, chavales Para el que no lo sepa Ahora se ha puesto de moda Unos cuantos vídeos Que se ve la gente Que se sube en un cohete, ¿vale? Tira a su compañero de partida Un... Una calabaza Y el tío se monta en la calabaza Y se pone a viajar A través... Encima de la calabaza Es una auténtica locura Se ha puesto de moda Y ya os digo yo que lo voy a traer, ¿vale? Voy a intentar hacerlo Voy a jugar de dúo y de squad Y voy a intentar traer un vídeo de eso Que sea divertido Lo dicho, gente No me enrollo mucho más Lo que siempre os digo Espero que os haya gustado Si así ha sido No olvidéis dejarme un like Y suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!